Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias una vez más por acudir a esta conferencia de prensa en la que desde Izquierda Unida de Ávila volvemos a hacer público nuestro apoyo incondicional a la lucha y las reivindicaciones de los briefs en esta provincia, en el conjunto de la comunidad y en el conjunto del Estado. Y además para hacer público también nuestra intención de conseguir que la Diputación Provincial apoye una moción que hemos presentado y que se debatirá en el próximo Pleno de Diputación, una moción que también haremos extensible a todos los ayuntamientos que sea posible en las próximas fechas, teniendo en cuenta los calendarios que a veces tienen los plenos de los ayuntamientos. Una moción en la que expresamos nuestro apoyo a la huelga indefinida de los briefs, en la que exigimos al Ministerio que cumpla con las reivindicaciones de este colectivo y una moción en la que también instamos a la Junta de Castilla y León a que tome partido en el operativo contra incendios, no solamente en lo que tiene que ver con las briefs, sino también con las patrullas de tierra y todo el resto de personal que trabaja de forma precaria y temporalizada en la extinción y prevención de incendios. Por tanto, es una moción en la que esperamos que el resto de grupos políticos y principalmente el Partido Popular esté a la altura de las circunstancias, porque, como hemos dicho desde hace mucho tiempo, desde Izquierda Unida entendemos que la lucha contra los incendios va más allá de tener a la gente en malas condiciones laborales, con insuficientes salarios y más allá de que la Junta de Castilla y León, en este caso, en lo que tiene que ver con la comunidad autónoma o el Ministerio de Medio Ambiente, en lo que tiene que ver con las brigadas de refuerzo, más allá de jugársela a ver qué tiempo meteorológico nos encontramos en cada caso y, por tanto, jugar permanentemente la ruleta rusa sin tener una política clara de prevención de incendios y de cuidado del medioambiente. Por tanto, desde esta moción, que esperamos que sea apoyada por el resto de grupos políticos y por la mayoría de ayuntamientos, donde lleguemos a tiempo para presentarlas, esperemos que todo el mundo apoye las justas reivindicaciones de los briefs, apoye la necesidad de crear un plan integral de prevención y extinción de incendios permanente para la comunidad autónoma de Castilla y León y, sobre todo, que cumplan las instituciones autonómica y nacional con las reivindicaciones de este cuerpo en concreto, que lo único que están pidiendo es que se les considere oportunamente su trabajo, que esté correctamente y dignamente pagado y que, además, cuente con esa segunda actividad tan reivindicada por ellos que, evidentemente, por unas razones obvias físicas, requieren para no quedarse con una mano delante y otra detrás cuando sus condiciones físicas no les permita jugarse la vida ante los incendios. Y, por mi parte, nada más. Voy a ceder la palabra a Jorge Nieto, que es el portavoz conocido a nivel nacional de la lucha en estos últimos meses de los briefs, para que amplíe o diga lo que considere en este momento. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, buenos días a todos. Gracias. Hoy me toca hacer de compañero como trabajador de la Unión de Puerto del Pico, no como coordinador local de Izquierda Unida, que otra vez me siento en otras circunstancias. Agradecer públicamente el apoyo de Izquierda Unida, no solo de Ávila, sino a nivel nacional, incluso el apoyo de Cayo Lara a la puerta del Congreso. En Castilla y León siempre lo hemos tenido, y no durante esta última lucha, sino ya durante el año pasado Izquierda Unida mantuvo ese apoyo y siempre lo han hecho públicamente, así que desde aquí lo agradecemos. Y decir que, bueno, lo que yo quiero hacer a día de hoy es recordar un poco, ya que ayer cumplíamos un mes de huelga indefinida y llegaban las nóminas, tan pensadas nóminas a los trabajadores. Alguno me decía hoy que han sido 180 euros lo que ha cobrado este mes, pues así que hacer referencia a ello. Luego os haré una reflexión sobre cómo nos encontramos y cómo estamos organizándonos. Pero, bueno, recordar, en materia de categoría, en nuestras tres reivindicaciones, categoría de bombero forestal, se reivindica esto, porque consideramos que la categoría de bombero forestal es necesaria, aunque a corto plazo no signifique nada de incremento salarial, porque no es lo que buscamos con la categoría de bombero forestal, sino buscar una posible salida a la apertura de coeficientes reductores en la edad de jubilación, que eso sería un trabajo, y la categoría de bombero forestal sería la base para poder empezar a tocar a distintos ministerios, y también ampliar el listado de enfermedades profesionales. Sabemos que es un trabajo a muy largo plazo, pero la base mínima es la categoría de bombero forestal. Lo que demandamos a la empresa Traxa y, a su vez, al ministerio, como trabajadores al final del ministerio, es que nos denominen bombero forestal. Lo tienen fácil. Lo tienen fácil porque la categoría de bombero forestal solo implicaría ponerlo en el convenio, que es algo asumible por ellos, y no implica, como digo, ningún gasto económico. El por qué, porque voy a hacer un poco de abogado del diablo, el por qué la empresa se niega a esto, aunque no lo dice públicamente, por presiones. Presiones de la patronal del sector, nos consta que es así. El sector forestal está en contra de que dominen bomberos forestales no solo a la BRIF, a esos 545 trabajadores, sino al final a 35.000 que hay en toda España, y también presiones por las comunidades autónomas. La potestad de incendios forestales está transferida a las comunidades autónomas, y entonces, al final, si el colectivo a nivel nacional, como es el colectivo BRIF, se le denomina bombero forestal, tendría que ser, o se abriría el melón, tendría que ser extensible a todas las comunidades, con lo que ello implicaría, que al final serían estas mejoras que estábamos diciendo, que a corto plazo no son tan cercanas, pero sí abriría el melón para poder avanzar. En materia económica, es paradójico que la semana pasada, o la anterior, ya no recuerdo hace diez días, saliera el director de recursos humanos de Traxa, hablando y diciendo que un especialista BRIF cobraba 17.000 euros. Tengo un certificado de retención de IRPF, de retenciones firmado por el director de recursos humanos, el 2 de febrero de 2015, es decir, este año, en el que no se llega a 16.000. Es decir, que el director de recursos humanos no cita la verdad, o podemos decir que miente. El presidente del Grupo SEPI también salía la semana pasada. El presidente del Grupo SEPI, recuerdo que es el cargo de designación pública que más cobra del país, 210.000 euros cobra ese señor, está bastante por encima, por ejemplo, del salario del presidente del Gobierno. Ese señor decía que era irracional o era irrazonable nuestra petición de subida salarial. Yo creo que no es la persona más indicada para hablar de salarios y menos refiriéndose a nosotros. En materia de segunda actividad, la empresa lo que nos propone, y digamos que a lo mejor es el punto más cercano, por denominarlo así, durante toda la negociación no hemos tenido puntos, siempre ha sido puntos muy divergentes, no hemos tenido puntos cercanos. En materia de segunda actividad, la empresa nos está proponiendo una creación de un nuevo puesto, sería la auxiliar de apoyo logístico, se crearía de manera progresiva, 20 este año, 20 el siguiente, 30 y 40, ¿vale?, en esa progresión en los próximos cuatro años. Hay que decir que la parte social demandaba 80 puestos. Luego asumimos que, bueno, como no iba a ser necesario, que fuera de manera progresiva. Hemos rebajado nuestra pretensión a 60. Aún así, la empresa no lo asume. Hemos rebajado nuestra última pretensión, nuestra última propuesta, a 20, 30, 40, 50, hacerlo escalolado. 20, 30, 40, 50, siempre me refiero a personal de creación en todo el colectivo, para esas 10 bases. Aún así, estamos a la espera de ver si lo asumen o no lo asumen. Y decir, en materia económica, os decía lo que os enseñaba, en materia de categoría, también quiero hacer referencia, perdón que me vaya para atrás, pero sí que se me ha olvidado, y quiero hacer hincapié que también se escudan ellos en que la denominación de cae de bombero forestal implicaría unas nuevas funciones, cosa que es mentira, y leo textualmente el Real Decreto 1591-2010, que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones Profesionales, dice que la inclusión de una ocupación en una determinada categoría de la clasificación no implica reconocimiento alguno en términos de nivel de competencias de esa ocupación a nivel nacional. Reconocimiento de similitudes entre ocupaciones clasificadas en una misma categoría. Es decir, viene a decir que, aunque nos llame bomberos forestales, implícitamente no lleva a tener más competencias. Por lo tanto, también desmontamos la teoría que la empresa tiene. Públicamente también la empresa Traxa dice, y parece que tenemos que estar agradecidos, a que nuestro trabajo, y es verdad que, por desgracia, el colectivo de bomberos forestales siempre trabaja de manera precaria y durante tres meses y medio, nosotros empezamos a trabajar a partir del año que viene, trabajaríamos los doce meses al año. Pero ese logro no es de Traxa, es el logro de la Asociación de Trabajadores, de los compañeros que están aquí, que están asociados a esa asociación, y que han hecho presión y han firmado un protocolo de trabajo con el anterior ministro, con Cañete, que es el que está dando trabajo en estas fechas y a este nivel de continuidad. Es decir, no es Traxa la que lo hace. Y, por último, decir que en algunos casos se nos llamaba irresponsables, irresponsables porque hacíamos una huelga en verano. Nosotros creo que hemos eliminado cualquier tipo de responsabilidad demostrando que vamos a los incendios de manera voluntaria y poniendo incluso más personal voluntario en los incendios que de servicios mínimos. Los servicios mínimos han puesto altos, podríamos decir abusivos, de un 70%, y que, según datos de la empresa, estamos cumpliendo la huelga, un 78%. O sea, que decir que si la empresa, la patronal, dice que el 78% de gente se cunda la huelga, nosotros asumimos que es un 90% seguro y, en muchos casos, el 100%. A mí creo que no me queda nada más que decir. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda. Sí, ¿cómo os planteáis? Bueno, pues, seguir con esta huelga, cobrando unos 180 euros al mes, supongo que, bueno, necesitaréis algún tipo de financiación que tenéis previsto para sustituir. Sí, perdón, jamás te iba a decir el restaurante, se me olvidó. Bueno, la huelga indefinida, como tal, está planteada, es un acuerdo del colectivo, por supuesto, en asamblea, y lo que hemos hecho es el trabajo del colectivo Grifo, al final, siempre es solidario. Yo dependo de mi compañera y mi compañero depende de mí. Y eso estamos acostumbrados y lo estamos llevando a cabo, también, en la huelga indefinida. Lo que hacemos es hacer un fondo, bueno, un fondo, lo que hacemos es un cálculo estimado al final de mes de la pérdida global, por base de cuánto dinero se pierde en la huelga. Al final, se reparte esa pérdida entre todos. Por lo tanto, al final, todo el mundo pierde lo mismo, ¿vale?, el cómputo que salga. Por otro lado, también, las vías de financiación que tenemos son una cuenta abierta a nombre de la Tebrif, del colectivo, como decía antes, de la Asociación de Trabajadores de la Tebrif, en la que la gente está haciendo aportaciones y, a su vez, paralógicamente, ahora ha coincidido con la presentación de la película La Vida en Llamas, que es una película que se presenta el día 4 de septiembre, se va a presentar en distintas ciudades de toda España, y la productora de esa película ha decidido ceder íntegramente la recaudación de taquilla a la Asociación Nacional de Bomberos Forestales. No a la Tebrif, vamos a distinguir, ¿vale?, es una sociedad en la que engloba a todos, pero, bueno, al final está claro que también es un apoyo más económico que tendrá que llegar a la vía a Briz. Por lo tanto, nosotros, en cuanto a la Guardia de Definidad, nos encontramos bastante fuertes. El colectivo se encuentra unido, si no, no se podría hacer esto, menos en un colectivo tan sumamente pequeñito y tan digregado en la geografía española, pero, bueno, la unión hace la fuerza. ¿Otros partidos políticos han mostrado apoyo o simplemente quieren ir? Bueno, hay que decir que empezó en la provincia de Ávila, se está haciendo un recorrido por los ayuntamientos pequeñitos, sobre todo por las zonas cercanas a las bases, en las que se está pidiendo una firma, con firme y sello del alcalde, del ayuntamiento, de las zonas, en las que ahí sí que hay apoyos de distintas cuestiones políticas. Yo aquí en Ávila seguro que nos ha apoyado ya Partido Popular y Partido Socialista y Unida, seguro, en los ayuntamientos donde se ha ido se ha apoyado perfectamente. Es decir, que las siglas en algunos casos no pesan, pero, por supuesto, donde sí pesan es a nivel nacional. El PSOE sí que ha hecho públicamente nuestro apoyo en alguna ocasión, pero, por ejemplo, el Partido Popular a nivel nacional no lo va a hacer. Vamos, sería paradójico que por un lado nos pongan trabas y por otro lado lo apoyen. Además, nos consta que el ministerio siempre, digamos que sí me causa, dice que cualquier cosa que tengamos que negociar es con la empresa, que ellos han hecho lo que tenían que hacer y ya está. O sea, que a día de hoy sí que también hemos tenido apoyo en su momento con UPyD, nos llamó y sí que hemos estado reunidos con ellos. Y, bueno, hemos hecho alguna visita incluso al Congreso, donde hemos hablado con Esquerra Republicana y con…, no recuerdo alguno más ahora. Con Podemos también hemos tenido, sí. O sea, que al final yo creo que quitando, como es general ahora mismo en un proceso, en una democracia con esta representación mayor es luta, todos los partidos de la oposición al final siempre acaban sumándose. Pero, bueno, yo creo que el gran apoyo siempre ha sido por parte de Izquierda Unida y ahora parece que está empezando a sumar el PSOE y Podemos en algunos casos. ¿A qué ayuntamientos de la provincia que se lleva la moción? Pues a todos los que nos vaya permitiendo el calendario de plenos, teniendo en cuenta que estamos empezando el curso político, ¿no? Es decir, a todos los que tenemos representación y que nos permita llegar a tiempo en función… Sabéis que hay algunos ayuntamientos que tienen plenos cada tres meses. Entonces, una cosa es que presentemos la moción en este momento al inicio del curso y otra cosa es que cuando se debata esa moción, pues el asunto siga en el candelero o ya se haya resuelto. En cualquier caso, en todos los que tenemos representación, la vamos a presentar. Ya lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Piedra Alaves, lo hacemos en Diputación, en Arenas de San Pedro creo que también y seguiremos con el resto de ayuntamientos en los que estamos en Ávila. Si compañeros nos permiten, quería preguntar a nosotros también sobre el tema de la marcha blanca. ¿Vemos también este apoyo? ¿Qué tenéis pensado hacer? Bueno, pues como hemos hecho público, hoy nuestra compañera Monserrat Sánchez, la secretaria de Organización de Izquierda Unida de Ávila, está acompañando a los ganaderos en su reivindicación también justa por un precio adecuado para la leche que hoy llega en, no sé si en la tercera o cuarta etapa, a Valladolid. Y bueno, mostramos públicamente nuestro apoyo a este sector. Entendemos que la presión privada y de los lobbies pueden acabar con un medio de vida en nuestra provincia y entendemos que desde ahí es justo que también apoyemos esa reivindicación del sector ganadero y lo estamos haciendo con la presencia de Monserrat Sánchez y también con la presencia de José Sarrión, nuestro procurador en Cortés, y miembros de la dirección de Izquierda Unida, pero también el secretario de Organización, el secretario de Economía y Empleo, también en estos momentos marchando hacia Valladolid. Y dentro de una hora que se calcula que lleguen, pues estarán allí presentes a la puerta de la consejería para apoyar a los ganaderos y reivindicar lo que entendemos que es justo, que un trabajo tan digno como es el de la explotación y la comercialización de leche esté pagado justamente. Sí que hay que indicar que, por ejemplo, en el día de ayer se juntaron las dos reivindicaciones, paradójicamente León, la de la marcha blanca y la marcha negra, y que coinciden casi en tiempo. La llegada de la marcha blanca el viernes me parece que es el día 4, y el día 5 nosotros tenemos una marcha negra proyectada a nivel nacional, todas las briefs estaremos allí, incluso con el apoyo de los colectivos, desde las 8 horas en la Plaza Neptuno, para que quede constancia de que, tanto un día como otro, un día de marcha blanca y otro día de marcha negra, pero nosotros iremos a Madrid el próximo día 5. Todo esto lo que pone de manifiesto también es, me permitís una reflexión, ya que estamos aquí lanzados esta mañana y que estamos en verano, si me permitís una reflexión política, yo creo que estamos en un momento en el que los diferentes sectores reivindican sus derechos dignos, que tienen que ver con el trabajo y con los derechos fundamentales de los trabajadores. Estamos hablando en concreto de las briefs, estamos hablando en concreto de los ganaderos, pero hay otros sectores, hemos tenido de la enseñanza, de la sanidad, etc. Yo creo que estamos en un contexto en el que hay que poner en valor que la gente sigue reivindicando lo que es suyo, y que por tanto eso en la antesala de lo que van a ser las próximas elecciones generales, es un dato a tener en cuenta, y sobre todo desde aquí animamos a que todos los sectores sociales vuelvan a ponerse en marcha de cara a las próximas elecciones generales, porque si no hay movilización social no habrá cambio político, y por tanto es fundamental que todos los sectores implicados y afectados por la crisis económica y principalmente por las políticas destructivas del Partido Popular, tomen nota de este tiempo en el que nos encontramos y se pongan en marcha de aquí a las próximas elecciones generales. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos y a ti, porque veo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!